Elecciones 2019 Inició la campaña electoral y en Quito, al igual que en otras ciudades del país, los candidatos empiezan las actividades para promocionar sus candidaturas. Tienen 45 días para hacerlo. Día uno de la campaña electoral y algunas calles amanecieron empapeladas con publicidad de los candidatos, quienes este día también se encargaron de promocionar sus candidaturas con diferentes actividades. Los aspirantes a la alcaldía de Quito, Paco Moncayo, y prefectura de Pichincha, Juan Zapata, de la alianza liderada por la izquierda democrática, visitaron Chimbacaya, al sur de la ciudad. Escucharon las inquietudes de los moradores sobre sus necesidades. Y nosotros vamos a trabajar para que la ciudad, la provincia, estén cada vez más seguras. Por el movimiento Concertación, César Montúfar, quien busca la alcaldía, y Esteban Moscoso, la prefectura, iniciaron su campaña realizando una declaración juramentada ante un notario para levantar el chigilo bancario a sus cuentas. E invitaron a los otros candidatos a hacer lo mismo como ejemplo de transparencia electoral. La iniciamos como una promesa de que vamos a luchar y vamos a limpiar a Quito de las mafias políticas que la han secuestrado. Mientras que el candidato alcalde, Edgar Jacome, por la lista 7, suscribió un compromiso público con los aspirantes a concejales para no solicitar cuota política o cargos administrativos. Espera que esto sea replicado por otros partidos y movimientos. El primer paso para luchar contra esta corrupción que se ha enquistado en el municipio de Quito y también a nivel nacional. Inicia así la campaña electoral de 45 días que concluye a la medianoche del 21 de marzo. El movimiento Creo arrancó la campaña electoral con una concentración en el norte de Guayaquil a la que asistieron simpatizantes, candidatos a varias dignidades y su líder Guillermo Lazo. Francisco Jiménez y Guido Chiriboga, postulantes a las alcaldías de Guayaquil y San Borondón, participaron en este evento con el que dan inicio a sus recorridos y caravanas rumbo a las elecciones del 24 de marzo. Gracias. Gracias.